Hola a todos, bienvenidos a mi canal, Mr. Magazine. Las noticias de hoy son obre para si amor. Solo quiero decir que si te gusta mi video y de eso en comentario a continuación, me haré muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comenzamos el video. Para Spactes, comparto la feliz noticia con sus fans. El actor principal de la serie de televisión, Vlad Flavius, confirmó su emoción por convertirse en padre alonense que su esposa, Coulombactas, estaba embarazada. En su recuperación en su cuenta de redes sociales, por Spactes, mis queridos amigos, tenemos buenas noticias para Estudas. Un engalizo que su venir a nosotros con Coulomb está en camino. Quería compartir mi emoción por la paternidad con ustedes. Por favor, oran por nosotros. Estamos muy felices, el día. Esta linda noticia del famoso actor generó gran alegre y entusiasmo entre sus fans. Aunque los detalles sobre el ambroso de Coulombactas aún no se han compartido, es obvio que la parrea ha entrado en un periodo feliz. Para Spactes, el exitoso actor de la serie de televisión, Vlad Flavius, parece haber engrudado el amor y la felicidad, güera del sed. El nuevo color que la parrea agregara a su vida con su bebé es una novela que tanto ellos como sus fans esperan con ansisas. Si bien se espera que se anuncien más detalles sobre el embarazo de Coulombactas y tiempo, al hecho de que Barispactas compartieron la emoción de la paternidad en las redes sociales, fue una feliz noticia para las familias y seres queridas de la parrea. La parrea Barispactas y Coulombactas esperan con ansisas este proceso en el que darán el paso al comienzo de una nueva vida con su bebé. Este es el final de las noticias que reúne para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!